1, 2, 3, 4 Toda la banda 1, 2, 3, 4 Verso 1, 2, 3, 4 Marca el corte Verso 2, 1, 2, 3, 4 Verso 1, 2, 3, 4 Por su presencia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Coro Si tú puedes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 2, 4 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Final! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!